Buenas noches, mi gente querida. Estoy feliz de recibirlos y que me reciban en sus casas como cada sábado a las 10 y media aquí en mi casita de televisión, telesistema. Y por supuesto, gracias a nuestro canal de YouTube podemos llegar a cualquier destino de habla hispana. Hoy yo les pido que se queden sentaditos, busquen una cervecita, una copita de vino, agárrense de la mano porque esto es para la pareja. Esto es un regalo para la pareja que quiere ser feliz en el plano amoroso. Hoy les tengo a uno de mis colaboradores y terapeutas favoritos que siento que tiene una gran misión y hoy la trae de nuevo a casita. Con ustedes, Mario Minaya. En su rol, yo creo que ahora mismo más importante, terapeuta de pareja. Una especialidad que has generado por todos los logros con los que ha podido apoyar a tantas parejas. Y el tema, escuchen bien, es lamentablemente la causa número uno de divorcio en Latinoamérica y aquí en el patio, en República Dominicana, la infidelidad. Mario, me han hablado mucho de un plan que está dando muchos resultados, que es un proyecto, diría yo, desde la consulta tuya que se llama Operación Quirófano. ¿Sí? ¿Significa eso que tú entiendes que una persona infiel puede ser restaurada, puede cambiar el infiel? Puede ser, siempre y cuando él entienda que ese proceso está abierto a la posibilidad de que él lo convierta en un toque de fondo. Si no hay toque de fondo en el infiel, no remonta. Eso que usted dice es muy importante. Primero le voy a tomar la palabra. Usted inmediatamente lo puso en masculino. ¿Sigue siendo la infidelidad, tristemente, como un deporte para muchos latinos? Sigue siendo más masculina. ¿Definitivo? Sí. ¿Se ha querido equiparar como que hay una, casi una igualdad entre hombres y mujeres siendo infiel? No. Yo me niego a aceptarlo. Usted me da la razón. Yo estoy ahí el día casi entero tratando casos y eso se mantiene en un 80-20. ¿Quién toma la decisión de ir a terapia cuando es un tema de infidelidad? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Tiene dos variantes. Cuando el hombre ve que ya está acorralado y le ponen como condición la terapia, entonces la acepta y va, a sabienda de que no le dejaron más opción. En algunos casos, la mujer hasta sola, cuando llega a un punto en el cual lo hace intolerante, que ya ha llegado hasta atentar contra su dignidad. Es decir, cuando esta mujer comienza a decir, pues será que yo estoy loca. Ay. Porque el cuadro en el que se ha rodeado el acto infiel conlleva un nivel de manipulación que ya en algunos instantes en que dice, ¿será que yo me estoy imaginando todo esto? Porque él le ha repetido de diferentes formas y otros ha llegado a él que eso no es posible, que eso no es real. Y ella viviéndolo desde su dolor como real. Entonces, cuando llegué a ese punto, me dice, doctor, ya yo estaba creyéndome la película. Hoy en día vemos el tema de la infidelidad cada vez más común, pero eso viene de nuestros abuelos, ¿eh? Vamos a ser honestos. Ahora, yo lo que siento es que, claro, con todas las herramientas de comunicación, ahora hay muchos tipos de infidelidades, incluida una nueva relativamente que es la virtual. Cuando los casos llegan a usted, generalmente de la mano de la mujer, ¿cuál es el diagnóstico más común que hace a un hombre infiel? Y hablemos específicamente de República Dominicana, porque está el infiel por naturaleza, que es repetitivo, y el hombre que aparentemente es un hombre noble, pero que un día también sucumbe a la tentación. Entonces, va a depender de cada caso. Lo que generalmente ocurre es que ese que ya tiene un sistema instalado, es más difícil que pueda reconocer que eso no es la vida normal, porque inclusive eso tiene hasta una filosofía, en la cual él se considera tan generoso. Es decir, que hay tantas mujeres solas, y que él, en la medida de lo posible, ha venido a representar un bien para todas. Es decir, un Simón Bolívar, un Che Guevara, sexual, donde él considera que ha aportado, que ha hecho a todos esos seres felices, pero en el fondo, el único feliz ha sido él, no a los que él ha hecho felices. Un infiel patológico o un infiel continuo, podría ser un adicto sexual o un adicto a la conquista. ¿Qué lleva a un hombre a ser un infiel? Me refiero al infiel por naturaleza. Hay un nivel de adición. Hay una etapa en la que hay que intervenir con un psiquiatra para medicarlo, porque la dopamina que generan la mayoría de actividades es común a la droga, a la velocidad. Inclusive hay de base un trastorno depresivo que se combina. Es decir, tú tienes una angustia existencial, un vacío, y hay alguna gente que lo van llenando con actividades que multipliquen la dopamina, que es un tipo de dopamina artificial, la de la velocidad, la de la droga, la de la infidelidad. Porque eso se rodea de lo mismo, nivel de riesgo, complicidad, secreto, morbosidad. Novedad. Y ir contra las leyes. Misterio. Hay un morbo en la transgresión que se suma al placer y eso genera adición. Y es lo que pasa con el que va a exceso de velocidad, con el que ingiere alcohol en exceso, drogas, expuesto al peligro. Cualquier actividad genera en el mismo lugar del cerebro. Porque las actividades son muy parecidas a lo que sustituye es el objeto. Aquí está colocando a la mujer en vez del vehículo, en vez de la droga. Pero el objeto, no importa cuál sea, es el efecto que hace. Y con esa depresión de base, lo que él hace es distraer la angustia existencial. Porque mientras entra en la actividad tiene otro problema. Y no se puede que, inclusive, el hecho de que un hombre en un proceso así se enfrente a la soledad lo podría llevar a transformarse. Pero él nunca está solo. Porque cuando él tiene dificultad en un lado, está con la otra. Cuando tiene dificultad con esa, está con otra. Y hay quien ha ido sumando infidelidades al ramillete en la misma medida en que van teniendo problemas con todas, porque él es que se repite. Usted decía algo importante de que es un sistema que ha implantado. Es un sistema instalado. Es un sistema social de los países latinos como el nuestro. Yo no creo que defina a los países como tal. Es a un tipo de personalidad. ¿Tiene que ver con el machismo? Sí. Y tiene que ver con el narcisismo. ¡Wow! Es muy difícil acostarse con dos personas a la vez sin sentir remordimiento si no hay un componente narcisista. ¿De qué clase de hogar viene ese infiel patológico o ese infiel que parece un adicto a la conquista? Entonces, el hogar es la víctima, no el culpable. Ok. Entonces, tenemos que cambiar el giro porque a nadie se le ocurre en su sano juicio crear este tipo de persona como con un plan. Eso va ocurriendo por múltiples factores que tienen que ver hasta con justicia social. Hay un componente de oportunidad en el que cuando una mujer se educa, obtiene recursos, se prepara, es muy difícil que entre en una relación con un hombre que atente contra su dignidad. Hay detrás situaciones que tienen que ver con una concesión religiosa equivocada. ¡Wow! Y hay iglesias y religiones en las cuales han establecido una idealización del matrimonio que no tiene sentido. Una idealización de la familia que no tiene sentido. Por ejemplo, acompañando casos, mujeres me han dicho, él me acusa de haber destruido el matrimonio. Y yo le dije, ¿cuál matrimonio? Ahí hace tiempo que no había matrimonio. Pero cuando termina, como ella fue la que tomó la decisión valiente de poner en evidencia lo que todo el mundo sabía, él dice que ella lo destruyó. Entonces, es toda una cadena que hay que ir cambiando y en la que todos estamos involucrados para que comencemos a desmontar todas esas ideas que están de base para que seres humanos se involucren en una situación así, que victimiza. Es muy difícil, por ejemplo, que un niño que crezca en un hogar donde hay infidelidad, aprenda a ser espontáneo. Porque él creció en un hogar donde habían conversaciones vedadas, donde habían temas que no se podían mencionar. Entonces, después tú me puedes decir a él, desarrolla tu propio criterio, un ambiente democrático, porque él creció con códigos de silencio que generan la infidelidad. Donde había un hijo que no se mencionaba, una situación que por el momento se dice, yo te pedí perdón. A ti te gusta martirizarte. Y ya eso no se podía mencionar más. Entonces, sí afecta el que un hijo o una hija venga de un matrimonio donde la infidelidad y el maltrato emocional era la norma. Y afecta en sentido que la gente muchas veces no saca relucir. Donde no hay confianza, no hay buena comunicación. Ni hay proyectos a largo plazo. Y los proyectos a largo plazo son los que le dan sostén a un hogar para poder comprar una buena casa, un buen vehículo, una finca y que esos hijos puedan disfrutar todo eso. ¿Cómo tú inviertes lo tuyo en un lugar donde tú no sabes si mañana va a terminar? Y esa infidelidad se mantiene como una nube negra ahí encima en la que tú no colocas tu mente a futuro. ¿Y quiénes son los más perjudicados en eso? Los hijos. Porque tú puedes encontrar otra mujer, tú puedes encontrar otro hombre, pero esos hijos no van a encontrar un padre y una madre en combinación como los que... Un padrastro jamás va a poder llegar a ese nivel de cercanía que requiere el que sea mi papá, aunque no sea tan amable ni tan educado. Esa sensación de mi papá me genera como una seguridad de que yo pertenezco a alguien que está cuidándome, que está protegiéndome. O sea que sí hace la diferencia un hogar con papá y mamá versus a un hogar moroparental. Es que la tiene que hacer porque es que en una dimensión de complementariedad lo que comenzó siendo un hipermatozoide y un óvulo se va proyectando en el tiempo igualito y tú que pusiste una semillita y otra para que los dos fuéramos responsables de una vida, somos los que seguimos poniendo junto la complementariedad. Yo lo llevo al colegio, tú lo buscas, yo le compré los godenos, tú ayudas con la tarea, yo lo llevo al béisbol, tú lo buscas, tú le preparas el uniforme, yo bateo, yo lo enseño. Entonces nosotros vamos siguiendo como un equipo, esto no es una carrera de velocidad. ¿Y qué pasa con la niña del infiel? Cuando papá es infiel y mamá se queda, es un cuadro muy típico en nuestros países latinos. Papá infiel, tiene una y dos mujeres, termina una relación y tiene otra, tiene una querida montasta con una familia paralela, desde los tiempos de mis abuelos se está viendo y está esa mujer que se queda pensando que está siendo digna, cuidando a su familia, que se queda por sus hijos, por estatus, por dinero, por miedo, por lo que sea. ¿Cuál es el mensaje que está mandando eso a la hija y al hijo de esa casa? Esa hija, que ya he tenido varios casos manejados como paciente, genera una actitud en la cual ella entiende que debe hacer lo que la madre no hace. Entonces esa hija se abochorna tanto con el hecho que acusa a la mamá de no tener dignidad, de ser blandengue, de ser una mujer que no tiene amor propio y ella asume el rol. Entonces se enfrenta a su padre como si fuera un hombre y va ensayando de adulto una situación en relación con el género masculino cargada de rabia, de frustración y lo ve como una persona inclusive caso particular en lo cual si esa muchacha no sana la relación con el padre infiel ve en todos los hombres un posible infiel y termina sola. ¿Qué hace que tantas de nuestras mujeres miren, las hay vulnerables económicamente, empoderadas económicamente, de buenas familias de abolengo, de familias humildes maravillosas, de todo tipo que se quedan porque hay una mamá, una abuela que te dijo que usted se queda, usted es la esposa, otra que le dice usted no le va a dejar como que dicen tú te comiste los huesos tú no le vas a dejar ahora la masa, otra que le dice es el pai de sus hijos, es buen proveedor, es buen papá, quédese ahí, usted es mujer de un solo hombre, hay muchas cosas que condicionan a la mujer latina a aguantar, ¿qué usted le dice a esa mujer que está ahí estancada, infeliz, porque eso es maltrato emocional amiga mía, ¿sí o no? entonces lo que pesa más en la situación no es la responsabilidad de la víctima, sino del victimario, no es que ella está así por no tener diferencia porque le dijeron, no es porque está con un depredador, que el depredador tiene todo el perfil para mantenerla en esa condición, y bajarle su autoestima, y se vuelven como recibiendo migajas, entonces algo que también ha dado trabajo a mí con la mujer es considerarse víctima, y yo tengo que en cierta forma entré en un nivel de confrontación con algunas mujeres para ella asumir su rol de víctima, porque ella entiende que de hacerse, de considerarse víctima es frágil, entonces ella juega que no es la víctima, que ella está porque ella quiere, que ella está porque ella lo ha decidido, y ella entiende las razones por lo que lo ha hecho, que ella no es víctima. ¿Y qué hace entonces que una mujer finalmente le diga al marido, camina, vamos a la terapia? El camino es más sencillo de lo que las mujeres piensan, y tiene que ver con tocar fondo de manera misericordiosa, hay dos toques de fondo, el primero es misericordioso, donde tú dices, como todo esto está en juego, yo voy a mandar las voces de alerta necesaria a todos los niveles, un tío que le escucha, un pastor, un sacerdote, se lo voy a decir prendido, se lo voy a decir en la iglesia, se lo voy a decir ahí junto, en el hogar, eso es toque de fondo misericordioso, yo estoy apelando, orando, yo organizándome, haciendo ejercicio, yo estoy en lo mío, preparándome para dos razones, si él está de vuelta relanzamos el proyecto, y si no va a ser con otra persona, eso se le da a un tiempo mínimo de tres meses promedio, en el cual tú organizas una de dos cuando vayas a confrontar, no pueden confrontar hasta que no te dispuesta a morir, disponerse a morir como una persona que dice yo voy a subir al ring, o gano o me dan, porque no voy a subir dos veces, hasta que la mujer no está preparada para una última conversación que no confronte, y estar preparado para una última conversación es tener menudo para devolver, entonces la mujer toma dos hojas en blanco de papel, oportunidad, reconciliación, retomar terapia, y usted pone ahí Mario Minaya, hacer MAU, hacer dinámica de pareja, ir a la iglesia evangélica que conozco un pastor muy bueno, una lista de cosas, ponernos a invertir, vender tal cosa, toda una lista que implica relanzar, irnos de luna de miel, rehacer un relanzamiento, una segunda bendición de la unión, todo eso está en una hoja, cuando esa hoja se plantea así en la conversación hay otra segunda hoja que dice separación, intimación de separación y divorcio, vienes ya con un levantamiento hecho, abogado a consultar, teléfono de la fiscalía o la policía para si se pone en una actitud, un policía que tú lo llamas de una vez y te vaya a proteger, un tío, un hermano, tú vas creando una red de apoyo en la segunda oción, hasta que no tenga esa hoja preparada lista, para dónde voy, qué cantidad de dinero tengo, dónde estarían mis hijos, cómo afectaría el colegio, cómo afectaría dos hojas, cuando tenga esas dos hojas, convoca una reunión donde no haya, no se pueda salir corriendo, no haya ruido, ¿ya esa reunión es con el terapeuta, con usted en este caso? con su esposo, ok, una única, miren cómo es la preparación, una única confrontación, entonces, ella lo va a plantear, mira fulano, tengo hace un tiempo aplazando esta conversación, comenzó el toque de fondo quirúrgico, entonces, yo estoy, ya me di un plazo, en ese plazo nada más tenemos dos hojas, o buscamos ayuda y relanzamos este proyecto, que tú sabes cómo está, no te estoy preguntando, porque yo se lo, entonces, frontal, amiga mía, o por otro lado, ella tiene en el otro folder la intimación de separación hecha por un abogado ya, cuando él arranca, yo hace tiempo que te estoy diciendo que todo está bien y tú, ahí mismo, ella saca el folder de intimación y le dijo, lee, y ahí es posible que ella lo lleve a tocar fondo a él, a tocar fondo, yo lo he tenido con la intimación en la oficina en la mano, si verdaderamente continúa enamorado de esa mujer, ese hombre toca a fondo y dice sí a la terapia, porque el dominicano varón no le guste a la terapia, pero no solo enamorado, quiere, en esa etapa lo de enamorado lo de menos, y qué necesita ese hombre para dar el paso, yo he visto en la mirada, porque la mirada uno ve cosas de la gente, como un tipo de envejecimiento sabio, yo lo he visto verse viejo y me han dicho, doctor, usted tiene razón, pero tiene que llegar a cansarse el hombre, tiene que llegar a envejecer, pero el verse viejo significa que él ha visto la fragilidad que representa esa vida de continuarla y me han dicho, mire doctor, yo sé lo que me conviene, ayúdeme a ver cómo yo puedo lograr, porque económicamente, emocionalmente, espiritualmente, mi familia, mis amistades, mi familia, yo tengo a todo el mundo en contra, ayúdeme, y cuando llega ahí que toca, ayúdeme, yo tengo a todo el mundo en contra, cuando piensa que ya lo puede perder todo, hasta mi mamá, porque saben el valor que tiene esa mujer, yo me he echado a todo el mundo en contra, y por una persona, doctor, que yo sé que no tiene los requisitos para sustituirla, ni para hacer de mi vida, algo que valga la pena de aquí en adelante, yo lo sé, y a pesar de saberlo, doctor, yo no puedo dejarla, ayúdeme, yo voy donde usted me diga, para ver si yo salvo mi relación, porque es mi vida, yo lo sé, doctor, ahí no hay vida, y ese hombre que llegó donde usted, así, que lo, generalmente, logran el propósito, logra el propósito, porque el 50% de eso es la humildad, es la apertura, porque es muy difícil, por ejemplo, un narcisista que sea humilde, cuando es un narcisista, es que si, el narcisista no puede llegar a ese nivel de reflexión, porque es él, él y él, cuando hay una infidelidad, siempre hay una tercera persona, en la mayoría de las veces que sabemos que el infiel, mayormente en nuestros países, suele ser el hombre, está la otra, ¿qué porcentaje, qué chance tiene la otra de que ese hombre deje a su familia y la convierte en la primera? Para esas mujeres que en este momento son la amante y de verdad sueñan y se creen que van a tener ese puesto, ¿lo llegan a tener? Mira, según el levantamiento, así que no es una investigación, sino de la práctica, no pasa de un 2%. Muy poco. Es decir, de cada 100 personas que se involucran en una relación, no importa que sea un mes, 10 años o 20, generalmente, pasan a ser terceras de por vida, porque el paso de tercera a primera exige unos movimientos tan fuertes que no todo ser humano en tres yodos están dispuestos a manejarlo. Igualmente funciona el toque de fondo para las tres cosas. Una mujer en esa condición no toca fondo si no se plantea alguno tema. Número uno, exclusividad. ¿Por qué yo no puedo tener algo para mí? Con las condiciones que yo tengo no merezco tener a alguien que me tenga en los momentos más difíciles cuando uno desea tener una gente y que esté orgulloso de mí, que me saque a la calle a los mejores sitios. La segunda palabra es la ostentación. Hay un sabor muy bonito en poder ostentar la amistad, la posesión, la propiedad libera. Ese es mi marido. Ese es mi vehículo que está parqueado allá abajo. Yo estoy tranquilo aquí porque no tengo que salir a ver en qué me monto, pues yo tengo una llave. Ese sentido de ostentar lo propio llena la vida. Sin embargo, ¿hay algunas mujeres que sean la otra que en verdad estén cómodas siendo la amante? Lo que eso conlleva por el tipo ¿Qué ganancia tiene esa mujer? El tipo de sociedad en que estamos conlleva como un ambiente de sospecha a través de la persona. Un misterio. Sí, nunca tiene pareja. Nosotros somos muy gregarios y todo lo de nosotros es en grupo, en familia, en cosas. Pero ella siempre anda sola. Ella siempre está sola. Pero es un buberón. La buca. No, no aplica porque uno dice es bonita, es inteligente, estudió. Entonces, eso te va generando como una cierta presión. Es más, hay actividad que dicen a fulana no lo invite. Que ella tiene que salir buscando un panel, una gente que le cubre el espacio de hombre. Porque hay muchísimas cosas allá que están pidiendo que más o menos esté definido el estatus. Porque hasta otra gente, hasta otras mujeres dicen, no invite a esa mujer sola que para allá van los maridos nosotros y están más buenas que todas nosotras. Oye, ¿hasta dónde? Hasta a mí que dicen, no la llevo. Eso es un problema. ¿Qué ganancia tienen esas mujeres que conocemos muchas? Que siendo unos mujerones deciden ser la otra y vivir a nivel amoroso en la oscuridad. Mira, de algún modo nosotros estamos idealizando el matrimonio. Pero el matrimonio, más allá de ser ese contrato que nos da como esa tranquilidad, esa proyección, también tiene sus cosas que no todo el mundo está dispuesto a asumir. En el matrimonio ya nosotros pasamos a tener a quien darle cuenta. Sí. Y esa sensación de tener que dar cuenta. Es verdad. No siempre todo el mundo está preparado para ello. Hay mucha gente inmadura que en ese tipo de relación le toleran su inmadurez. Hay mucha gente con trastorno que en ese tipo de relación el trastorno se hace como un camuflaje que no puede soportar tener una gente al lado todos los días. Que está feliz. Ni acostarse todos los días con una gente. Que está feliz. Que lo dice, yo no acostarse todos los días con una gente. Yo me jarto. Entonces califican para un tipo de relación ocasional que le cubre la vida. Pero yo estar a cargo de vigilar que si cocina y que si la ropa, que si la suegra, que si se enferma hay que cuidarlo, que si los hijos, los muchachos. No entran en tener hijos, no entran en tener propiedades, ni en tener que atenderlo más allá del encuentro fortuito sexual. Generalmente es en horas nocturnas, clandestinamente, subresticiamente. Ahora agrégale que esa persona le está agregando un morbo necesario. Eso es casi una fantasía sexual. Probablemente. El llanero solitario que llega en la oscuridad y se desaparece antes que clareca. ¿Puede ser una mujer en algunos casos la culpable de que el marido llegue a la infidelidad? Son cosas que quiero saber si son mitos o realidades. Porque no lo está atendiendo en la cama como él quisiera porque quizás es una mujer criada de una manera más convencional con más tabúes y él busca en la calle esa mujer libre, libre en la cama. No. Porque el enfoque es que el hombre es libre de hacer lo que él quiera. Que la deje si no se siente satisfecho que proponga la separación porque los hombres hacen todo lo que ellos quieran. ¿Y por qué fue que él no pudo decidir dejarla si no lo satisface? ¿Por qué? Pero sí pudo sustituirla. Yo creo que es más fácil que el hombre que es libre de hacer lo que él desee plantea la separación. Es lo más honesto pero es lo que menos pasa. ¿Por qué el hombre le da tanta brega divorciarse cuando ya no la ama cuando tiene otra y a veces tiene otra por años o tiene más de una? Pero no es que al hombre le da brega divorciarse. Porque el hombre nunca pide el divorcio y se puede quedar con lo mejor de dos mundos. Pero no es que a él le da brega divorciarse. ¿Y qué es? Es que a él no lo ponen en situación de divorciarse que es diferente. Ok. Una mujer cuando la mujer llega a ese punto tú oí de la canción que cuando una mujer decide olvidar se arranca la piel. Cuando ella llega ahí donde dice la canción que le escribió un hombre ya el hombre se anima. Ok. Y sí procede con lo que era que él no decidía porque muchas mujeres siguen insistiendo en ser la víctima que están bajo una situación indigna y que sea el victimario que lo resuelva porque si tú no me quieres ¿por qué tú estás conmigo? Oye pero es que él está cómodo así está contigo por la comodidad que tú le representas así y tú quieres que sea el que lo resuelva. Esa mujer que tiene un marido infiel pero que todavía a pesar de todo le ama y quiere luchar y llevarlo a donde usted para hacer terapia ¿cuál es la propuesta que ella debe hacer y cuándo realmente vale la pena luchar? Lo que hay que hacer es una pregunta primera A ver ¿con qué amor es que ella lo ama si no se ama? Ouch. Porque eso que ella entiende de que ese amor ¿de dónde está saliendo? Eso es codependencia eso es toxicidad Eso es otra cosa eso es miedo apego mala crianza ¿comodidad? Es que yo no puedo amar si no me amo porque lo que yo hago cuando entro en una relación contigo es depositar una parte del amor que me tengo en ti y si tú estás con alguien indigno que no te respeta que tenga una situación de riesgo una enfermedad venere un VIH un herpes son muchísimas cosas tengo una situación de riesgo económico porque esto tengo una dificultad que para pagar toda yo no puedo con una mujer ni una casa como una gente puede con dos o tres eso está en riesgo hasta de un problema de delincuencia ¿cuáles son las señales que esa mujer adulta que está buscando o que quiere una pareja debe observar que le pudiera indicar que ese hombre la va a poner a coger lucha porque ese hombre así como es de galán es de mujeriego ¿qué señal hay que ver a esa mujer divorciada viuda adulta que quiere una pareja para que no caiga en esa trampa más que señale es que la mujer ponga claro lo que quiere y lo comunique de la forma correcta y en el momento correcto una mujer debería sentarse a imaginar su edad su situación y proyectar en el tiempo qué quiere para los años venideros qué quiere esa mujer realmente yo quiero a alguien que me dé seguridad que me dé paz que me dé tranquilidad que me valide observa cómo ese hombre es en su casa cómo fue en las relaciones anteriores hay el levantamiento no sólo de la información que él te da investiga aquí hay muchas informaciones hay que investigar que se pueden conseguir entra a sus redes que tú te vas a dar cuenta de muchas cosas que él no te está diciendo cuando hay una familia con 30, 40 años deformada un hijo una hija muere y esa mujer se deprime ese hombre coge la calle y viene la destrucción ¿el duelo puede destruir una pareja bien llevada? sí hay un mal manejo porque el duelo a partir de la ruptura produce depresión y muchas veces esa depresión genera un tipo de angustia existencial y esa angustia la persona tiene a disminuirla detrayendo la atención en algo mucho más preocupante pero a la vez satisfactorio entonces de repente debuta la persona con un comportamiento que él mismo rechazaba con una forma hasta de suicidio porque esa conducta él sabe que genera un riesgo y es preferible hasta la posibilidad de matarse se mata moralmente se mata socialmente se mata económicamente pero es su forma de no haber buscado la ayuda correcta para su depresión y eso combina culpa es más una persona toca a fondo hasta con una crisis espiritual en la que dice yo que siempre me porté lo correcto y miro a mi hija como murió no voy a seguir siendo hasta con Dios pelean en ese proceso correcto y en ese pleito no asistido por un psiquiatra bueno terminan en conducta presuicidas podríamos decir que una mujer o un hombre que se descuide de su apariencia física porque da por sentado esa pareja que le ama y no le va a dejar y se engorda se descuida no se arregla sea el hombre o la mujer generalmente en este caso la mujer que es la víctima justifica eso que ese hombre que ha sido buen marido se encuentra con una tentación y no la pueda vencer no porque es una forma de colocar a la víctima como culpable y ese no debe ser el enfoque pudo ser que ese fuera una modelo que tuviera y aún hiciera lo mismo porque el manejo que eso requería de parte del victimario era el reconocimiento de lo que ese ser humano representa más allá de su cuerpo pero que si necesita un hombre de una mujer para que si es una persona sana obviamente emocionalmente no se vea tentado como está la calle en nuestros países porque la cosa no está fácil el amor romántico erótico se compone de pasión intimidad compromiso y reciprocidad y hay que tener las cuatro patas de la mesa atendida y hay que involucrar esos cinco sentidos para visibilizar al otro muchísimas de las causas que señalan los pacientes una de ellas la que más se repite es doctor me sentí viva doctor me sentí vivo que quiere decir me visibilizaron hace mucho que una gente no me miraba con deseo hay mucho tiempo que una gente no me abrió una puerta no me hablaba con cariño no se preocupaba por mí no me daban buenos días y un caso que usted me contó también sin nombre por supuesto de esa persona que la mujer lo trataba como si fuera su hijo y no su marido es una dinámica en el trato que ahora está surgiendo más que yo antes no tomaba en cuenta que los hombres me dicen doctor nosotros tenemos sentimientos como es que esta mujer le puede insultarme hablar mal de mi madre entonces después quiere que yo haga el amor con ella igual ella en un momento dado yo voy a salir con unos amigos me dice no va igualito como lo decía mi mamá doctor y como yo le entro a mi madre en la noche porque me dio la imagen viva de lo que mi mamá me hacía adolescente cuando ya yo tenía mi fiesta montada y me decía no va hay de ti si te mueve la misma expresión el doctor como yo le entro a mi madre excelente ok doctor el infiel sea hombre o mujer generalmente hombre toca a fondo y acepta ir a terapia porque esa mujer o ese hombre se empantalonó y le dio las dos listas o vamos a terapia o toma el divorcio llegan donde usted y ahí quiero que usted me diga como con operación quirófano como has llamado a ese proyecto que te está dando tantos resultados para salvar matrimonios a pesar de la infidelidad como es esa operación son diferentes pasos el primero es que el cerebro necesita que lo peguen a la pared para poder dar lo mejor entonces lo que primero pega a la pared o esto se hace una relación funcional probada o terminamos pero con firmeza mujeres no hay no hay opciones los dos tienen que aceptar que o van a sala a recuperarse o van a la morgue ok y los dos lo tienen que aceptar ese es un compromiso eso es una pregunta que usted le plantea obligada si no no aplica para el programa ok la persona que es victimario para poder hacer discernimiento tiene que cortar toda comunicación con la distracción porque él no se va a poder concentrar si sigue y hay personas que me dicen no yo no la voy a dejar digo usted no aplica para el programa siga adelante cuando usted la deje avíseme para que iniciemos el programa usted hace esa operación primero se reúne con la parte víctima y luego con el victimario no la primera es con los dos con los dos generalmente ya uno ha ido a ponerse adelante las mujeres dicen yo quiero hablar primero con usted porque es manipulador y lo manipula hasta usted entonces me lo recomiendan de esa forma y entonces llegan los dos a esa primera cita ya hicimos el acuerdo de que si se va a hacer los límites igual que la víctima pone el límite para poder trabajar el segundo paso más importante que es el estrés post-trauma hasta que ese estrés post-trauma la víctima no lo asume y el victimario trata de hacer conciencia del daño si no hay conciencia del daño no hay arrepentimiento y si no hay arrepentimiento no puede resarcir el daño es decir yo te golpeé y ahora te acaricio pero tú determina en qué forma cuándo y cómo porque la mujer en este caso si es la víctima es que pauta la evolución es que pauta el nivel del daño no el victimario en mucho acompañamiento han dejado que el victimario describa el cuadro y él no está en condición de describirlo porque él tiene la tendencia a disminuir el impacto y ella aumentarlo por lógica elemental si los dos aceptaron ella como estrés post-traumático sanar y perdonar y ahí hay que hacer una segunda revisión porque si ella tiene trastorno del estado de ánimo se queda engatillada wow y no ve los esfuerzos que está haciendo el victimario real para poder reconocerlo y no lo perdona no y los re victimiza entonces es una mujer y le hace una vida miserable yo le voy a hacer lo mismo a ver qué se siente entonces eso no funciona infidelidad por venganza porque tú lo que estás haciendo es convirtiéndote en lo que él es wow y lo que hay que hacer se llama venganza amorosa entonces la venganza amorosa que ya es un caso típico que lo escribió el autor del enfoque que es un doctor español esa mujer decidió irse a un resort con la amiga que él no soportaba pagando él no puede ser con otros hombres claro que no porque tú vas a hundirte más y a convertir en vez de un infiel dos o sea para la que dicen que él tiene que tener una sanción que no implique que ella se coloque como él sino que sobrevuele la situación o sea que la infidelidad por venganza en la mujer la venganza amorosa tiene que darse por concepto él acepta la penalidad ok me voy de viaje con mi mejor amigo en este caso por ejemplo se hace un levantamiento del daño económico mi don ¿cuánto fue que se fue en la vuelta? doctor 200 mil lo redondeamos así porque no me recuerdo bien pudo ser más ahora usted tiene que hacer una inversión de 200 mil en su familia y que no provenga del patrimonio familiar el ingreso usted va a trabajar adicional en algo y va a buscar una forma de si usted no compró un vehículo si usted no compró un solar para que sus hijos mañana tengan garantía con eso y ese compromiso que usted le pide es delante de la mujer o eso ya en la sesión sola con él combinado porque todo es combinado es sobre la marcha ¿por qué razón? porque está comprobado que el que no le duele algo no cambia entonces cuando él pasa por todo eso es muy difícil que pueda estar con otra mujer porque va a calcular todo lo que va a tener que hacer pero eso eso no me lo inventé yo eso es la confesión ok viene esa es la confesión religiosa de lo que yo estoy hablando si tú no sientes haber ofendido a Dios y estar dispuesto a resarcir ese daño en otro hermano tú lo vuelves a repetir ese dolor de reconocerte ante el ser bueno amado pecador es el mismo efecto de el infiel resarciéndolo ha llegado a un punto ahí donde el hombre no esté dispuesto no reconozca y simplemente usted tenga que recomendar que lo mejor es la separación no es que no se recomienda porque el quirófano yo voy aplicando la medicina haciendo los estudios y los análisis y el paciente o va a sala o va a la morgue pero yo no fui que decidí lo deciden ellos eso va evolucionando de una manera en que cada uno tiene que hacer lo suyo porque tienen que trabajar los dos y cada quien se hace responsable si la víctima tiene que trabajar en reconocer los esfuerzos del victimario porque ese es su trabajo y si el victimario tiene una recaída le ha pasado salen de ahí dispuestos a tirar para adelante y el hombre iba bien iba bien y al año cayó de nuevo el mayor aporte que se hace ahí es el de manejo de recaída porque la gente no se sobrepone sola de recaída porque no tiene garantía entonces cuando hay una recaída yo inmediatamente asumo de una vez por teléfono pero entonces como una adicción el tema de la infidelidad en países como el nuestro no es adicción es un proceso que se va desmontando y van aprendiendo los dos de la recaída y cuando ya se hizo la curación esa pareja dice nunca habíamos estado así porque este sistema remueve todo porque el tema no es la infidelidad es la relación y hay que ir trabajando simultáneamente en recuperación dando seguimiento a la víctima y en reinstalación de todos los demás aspectos financieros emocionales espirituales con los hijos con los familiares o sea que usted va a trabajar el sistema completo de esa familia todo porque tiene que salir cambiada para poder resistir lo que viene luego entonces ahora ellos recuerdan la infidelidad como lo que le permitió revisarlo todo pero manteniendo claramente que ese fue el motivo de inicio ¿qué porcentaje de parejas de 10 pongamos un ejemplo que llegan a usted por un tema de infidelidad tocando fondo una de las partes ¿qué porcentaje usted ha visto que verdaderamente toma en serio y logran salvar y renovar el matrimonio? el 8% eso es muy buen índice comprobado con gente que me debe estar viendo y que van recomendando a otros el mismo programa porque le funcionó porque es que funciona sobre la base de unos elementos muy prácticos por ejemplo hay uno el hombre entra en el proceso por ella pero no puede seguir por ella tiene que seguir por él por él mismo porque quiere ser mejor entonces hasta que él no hace el paso de ella era el motivo ahora soy yo no sana que si ese hombre inicia asustado presionado y termina diciendo doctor a mí no me importa lo que ella haga de 10 de 10 que porcentaje son mujeres son hombres que van buscando perdonar a la mujer que le fue infiel porque los tiempos han cambiado y se ve la infidelidad hay también como un 2% y es el caso más difícil que yo he manejado en mi vida que lleva a una mujer honesta a ser infiel hay circunstancias por una vez hasta de ingenuidad en que se van involucrando con un amigo que va llenando un consejero que a veces también es un depredador encubierto porque sale de un depredador para otro la infidelidad virtual más en el hombre más en la mujer más en el hombre el chat el whatsapp facebook porque el hombre lo ha normalizado y como que él entiende que eso es un relajo es decir el hombre ha convertido la desnudez y la pornografía en humor sin saber el daño que eso puede acarrear en cuanto a pérdida de tiempo si uno supiera el valor que tiene su tiempo no lo perdiera en una serie de cosas que al final no resulta en ningún beneficio es decir cuando yo quiero humor veo humor pero no convertir algo que tiene otra connotación en chistoso y en reírse de algo que está generando todo un tipo de pansexualismo en adulto que yo lo entiendo en adolescente cuando usted habla de pansexualismo ¿a qué se refiere? es una forma de colocarle sexo a todo todo está sexualizado y tú permitirlo desnudea todo órganos genitales a todo ¿siente usted una esperanza para el macho latino porque estoy viendo jóvenes que van surgiendo distinto claro que hay excepciones hay hombres maravillosos tenemos ejemplos pero ¿ve usted un cambio? ¿realmente hay una nueva masculinidad que está resurgiendo con otros valores? no solo resurgiendo vienen de todas las edades yo estoy hablando de gente de 40 50 y 60 años que lo quiera hacer bien que se han detenido y han dicho no, esto no tiene sentido yo no tengo paz yo no tengo tranquilidad yo no tengo ni dinero cuando yo llegue va a pasar como mi abuelo va a pasar como mi papá y ni se diga de toda esta juventud que está en grupo de pareja todos los días que andan muchísima gente hasta atrás de un retiro de matrimonio feliz de Mahú aquí hay una corriente de vuelta a estar en grupos de comunidad a estar en iglesias de todas denominaciones católicas evangélicas protestantes ayuda la vivencia de pareja o de familia espiritual en la religión que tenga ayuda eso a poner límites en la conducta del hombre o la mujer no solo límites es que hay un componente real que es el maligno el diablo es real y con el diablo solo puede Jesús para que la gente no pierda su tiempo y el que no, entonces y la ciencia no, es que esto no es ciencia es que esto es real cuando esa pareja siente como esa presencia esa gracia porque además hay una connotación de que si yo soy Dios yo me permito muchísimas cosas pero si hay uno que es más que yo al que le debo rendir cuenta entonces yo trato de regular más que limitar me expande las posibilidades de yo hacer lo que debo hacer bien tres herramientas ya para terminar que puedan ayudar a una pareja que está comenzando sean jóvenes o adultos comenzando una relación a prevenir a cuidar su relación que no debe faltar aparte de Dios porque eso me quedó mira hay que tener una cercanía hay que hacerse compañero de camino desde el primer momento y dos compañeros de camino se cuentan las historias las anécdotas los dolores para si me pasa algo en el camino tú sepas a qué me estoy refiriendo las parejas deberían dedicar mucho tiempo a esa combinación entre pasión e intimidad antes de llegar al compromiso porque muchos están muy en pasión y han desaprovechado la oportunidad de conocerse con ropa y ser amigos entonces la mayoría de los problemas que ustedes van a encontrar son vestidos no entiendan que porque se desnudan muy bien eso va a dar resultado porque la mayor parte del tiempo es con ropa que uno la pasa entonces comiencen a hacer muchas cosas con ropa por ejemplo visitar ancianos visitar lugares donde haya enfermedad fragilidad crecimiento espiritual acompañar personas con necesidades a padrir de un niño pobre una familia que todo eso va generando una sensibilidad social necesaria para una familia divertirse juntos y ver como esa persona es en familia porque eso que esa persona está haciendo ahora es parte de lo que va a aplicar cuando tenga la suya como trata a sus padres como trata a los ancianos como trata a la mujer como trata al hombre como se involucra con los niños aquí hay un testeo permanente sin que tú te des cuenta en el que la persona es que tanto valora esa persona la lectura que tan respetuosa esa persona está con su tono de voz para ser una persona gentil comedida eso no se aprende de viejo eso viene con uno y una gente que se da cuenta que no lo trajo entonces de repente como que se adapta bucayuda y crece y crece entonces es necesario que uno entienda que donde va a pasar más tiempo es casado porque la gente se perdió en eso no en el trabajo no en tu casa materna o paterna no es en la iglesia no es donde tú pasas más tiempo es casado y atención con la persona que tú pasas más años es con tu esposo o tu esposo no es con los padres no es con los amigos ni siquiera con los hijos no es con los subalternos no es con otro ser humano con el que tú decides formar un matrimonio gracias de verdad Mario Minaya terapeuta de pareja gracias porque estás contribuyendo de muchísimas maneras a rescatar los valores en la pareja a sanar parejas a sanar seres humanos y que bueno de verdad que le hayamos hecho este regalo a la pareja que nos escucha o a esa mujer que nos escucha y ese hombre también que sepan que se puede hacer bien y que si no se puede buscar ayuda que hay derecho a un cambio hay derecho a un cambio pero buscando la ayuda correcta Mario gracias de todo corazón a ti en este momento ya esto pasa para YouTube mujeres al borde RD coméntanos compártelo viraliza porque ojalá que todos estos testimonios todo este aprendizaje de Mario Minaya se siga viralizando para que se rescate la familia dominicana la familia latina así que gracias por tu sintonía hasta la próxima semana 10 y media sábado aquí en Telesistema mujeres al borde RD siempre en YouTube donde queda esto y lo mejor de nosotros y en la semana de lunes a viernes de 2 y media a 2 en nuestra versión de radio interactiva en vivo por la 90.5 FM gracias Mario bravo aplausos aplausos gracias gracias gracias